Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Les voy a leer mi ponencia titulada Nacionalismo político y cultural. Es la versión completa de la comunicación o ponencia que pronuncié en los 24 encuentros de filosofía celebrados en la Fundación Gustavo Bueno. Resumen. Parto de un análisis de la idea o concepto de nación en el materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Desarrollo una crítica de las ideas sobre la nacionalidad de Mancini y también de Vico, Morgentau, Leon Blum y Callum. A continuación expongo mis conclusiones sobre el nacionalismo. Nación en el materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Realmente existen numerosas teorías, ideas y conceptos acerca de lo que es y representa tanto el nacionalismo político como el cultural. Si partimos de los planteamientos del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, está claro que la significación política del término nación se conforma o constituye después del antiguo régimen en Europa o lo que es lo mismo durante los siglos XVIII y XIX. Los estados que se configuraron después de la Revolución Francesa de 1789 se establecieron sobre unas bases más o menos sólidas que dependían de constituciones y de un ordenamiento legal consistente. Bueno, diferencia entre estados canónicos y continentales. Estos últimos son, por ejemplo, Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea, como proyecto económico y político, etc. Desde el enfoque filosófico del materialismo de Bueno, es evidente que las naciones regionales son subdivisiones de las naciones canónicas y son posteriores a las mismas. No cabe duda de que es cierto. Se entiende, por tanto, que las aspiraciones secesionistas no sean válidas ni estén justificadas. Al respecto, se comprende que escriba Bueno, pese a las pretensiones de la élite que pretende su emancipación y que se orienta a la consecución de alguna forma de estado separado, sin perjuicio de contemplar su eventual confederación en otros o con otros estados colindantes. Se puede pensar que la consideración del espíritu cultural de una nación o de un pueblo es simple ideología o ideación metafísica, porque sería precisa la realización de análisis sobre el origen de cada cultura en relación con etnias, razas o poblaciones existentes en ámbitos geográficos amplios que no se dejan reducir a los límites de los estados nacionales clásicos o canónicos. Existen culturas genuinas que no son nacionales en el sentido limitado que esta clasificación presupone, sino que abarcan zonas territoriales extensas del planeta que engloban varios estados en muchos casos. Como escribe Bueno, en la Edad Media y aún en la moderna nación, más que las funciones de un concepto político, desempeñó las funciones de un concepto antropológico, nación equivalía a gente, incluso a etnia o colectividad arraigada, generalmente en un territorio y cuyos miembros mantenían lazos de parentesco más o menos lejanos. En efecto, y esto es lo más relevante. De este modo, se destruye el vínculo exclusivamente político de la idea de nación, ya que es entendible también desde un planteamiento antropológico y étnico. De esta manera, parece que el concepto de pueblo recoge de mejor forma y de forma más precisa la idea de nación política o sociedad política con una entidad propia. Pero una de las cuestiones capitales, según el materialismo de Bueno, es que los estados son el resultado de la integración o confluencia de varias etnias, gentes o tribus, desde un planteamiento rigurosamente etnográfico. De este modo, es lógico pensar que los regionalismos nacionalistas están en la base de formación de cualquier estado nacional contemporáneo. Además, esto mismo deslegitima cualquier pretensión de romper un estado constituido por simple fraccionamiento de las gentes que lo componen, con un equilibrio dinámico o eutaxia que supera o estabiliza los conflictos entre los ciudadanos de las distintas culturas nacionales que constituyen el Estado. Es cierto que a lo largo de la historia se han sucedido los imperios, como por ejemplo el romano, que han estructurado unas costumbres similares y una lengua común en un cierto número de pueblos o naciones conquistadas y las han mantenido con la fuerza de las armas. Siempre han existido luchas y conflictos entre etnias y unas se han sometido a otras o la más fuerte o poderosa. Y se puede pensar que es injusto, pero la historia está dirigida fundamentalmente por relaciones materiales de poder. Bueno, considera que la nación como sujeto político puro es una mera abstracción. Me parece acertada la afirmación, porque el surgimiento de una nación política es sobre todo el resultado de un cierto número de circunstancias sociales, económicas, en definitiva materiales, que en parte son azarosas y no suponen un determinismo insuperable, puesto que no son la consecuencia de un destino previsto o prefijado. El materialismo considera que es metafísica idealista pensar que existen culturas nacionales que al integrarse dan lugar a Estados. Se discute o se niega una delimitación absoluta, rigurosa, científica, de lo que es realmente una cultura nacional-regional. Es difícil definir que es una cultura nacional, según bueno, porque no se pueden determinar criterios rigurosos respecto al ámbito o campo de lo que son los elementos culturales de una nación, o al menos así lo interpreto desde mi perspectiva explicativa. La identificación de la cultura nacional con el espíritu de un pueblo es artificioso y falso, porque es un mito o algo inventado según el materialismo filosófico. En efecto, no se puede absolutizar este planteamiento nacionalista respecto a las esencias culturales de cada pueblo en la historia. Que Kant hable de la dimensión moral e internacional de la cultura de un pueblo supone la negación de la superposición entre cultura y espíritu popular y en cambio es afirmada por Fichte y Hegel. Como sostiene Gustavo Bueno, sin duda se actúa siempre desde un Estado o desde una nación, pero es sólo un mito decir que el camino hacia la universalidad pasa necesariamente por ir hacia las esencias nacionales íntimas. La afirmación por parte del materialismo filosófico de la cultura cosmopolita determina seguir construyendo el presente y el futuro desde una perspectiva, a mi juicio, intercultural. De este modo, se logra una mayor y mejor comunicación entre la diversidad de culturas del mundo, pero sin renunciar a la cultura propia. Los contenidos universales o universalizables son una forma de crear cultura y de que las culturas se interrelacionen entre sí. Por eso se comprende, que afirme Gustavo Bueno, que de estos cultivos han resultado estas unidades corológicas que llamamos hoy culturas nacionales. Es evidente que la alfabetización obligatoria ha contribuido de modo decisivo, junto con la lengua común y los medios de comunicación, para que se haya hecho efectiva la formación de comunidades nacionales estatales. Según el materialismo, es discutible que la identidad sustantiva de las naciones canónicas sea algo confirmable sin lugar a dudas, ya que existen elementos identitarios que son objeto de debate respecto a si lo son de forma genuina. Se pone en cuestión la idea de un espíritu nacional propio. Como escribe Bueno, al referirse al mismo, la realidad es que sus contenidos más valiosos proceden de un patrimonio común secuestrado por los Estados o de la imitación disimulada de otras culturas nacionales. Según estos planteamientos de Bueno, está claro que la validez o justificación de las culturas nacionales o de Invernadero depende de la coyuntura política y del plano estrictamente fenoménico y no está sujeto a supuestas esencias espirituales o ideales como pretendía el idealismo alemán de Fichte y Hegel. En El mito de la cultura, Gustavo Bueno pone de manifiesto que tanto para Fichte como para Hegel la cultura europea es envolvente y es heredada por las sucesivas generaciones. Y la cultura histórica se implanta en los individuos a través de las sociedades políticas o los Estados. Fichte propone por vez primera el mito del Estado de cultura. Fichte en su discurso en la nación alemana dijo Sois vosotros, alemanes, quienes poseéis más nítidamente que el resto de los pueblos modernos el germen de la perfectibilidad humana y a quienes corresponde encabezar el desarrollo de la humanidad. Y si vosotros decaéis, la humanidad entera decaerá con vosotros, sin esperanza de restauración futura. En este sentido, la filosofía de la historia de Hegel y también la cultura alemana es la que ostenta la excelencia como pueblo o nación portadora de las mejores esencias universales en ese momento de la historia. En su libro, El fundamentalismo democrático, Bueno insiste de modo acertado en que la patria se irá haciendo en la historia. Propiamente la patria es más una idea histórica que una idea geográfica, como le ocurre también a la nación política. Por tanto, la tierra de los padres es el territorio basal que es heredado y también el de la patria. El rechazo de los partidos separatistas por parte de Bueno es claro, ya que escribe Los partidos secesionistas en España, y no únicamente en España, insisten tanto más en su vocación democrática cuanto más se esfuerzan por quitar importancia a la unidad basal territorial de España. El Estado, desde los planteamientos materialistas de Bueno, es artificial y no natural. En efecto, es algo construido por las élites que ostentan el poder económico. Hobbes también pensaba algo similar, y así los puso porque la formación del Estado es algo producido o creado por los hombres, y por tanto, la organización estatal no es natural. Crítica de las ideas sobre la nacionalidad de Mancini Para este pensador político que nació en 1817 y murió en 1888, está claro que la idea de nación surge de la comunidad de vida y conciencia social de los seres humanos en un territorio único, que afirma las mismas costumbres, lengua y tradiciones. Considero que no son necesariamente elementos naturales los que conforman a una nación, ya que existe la influencia de otras sociedades humanas y la mezcla de las mismas a lo largo de la historia. Se entiende que Mancini diga, en su libro sobre la nacionalidad de 1851-52, que los auténticos protagonistas del derecho internacional no son los Estados, sino las naciones, y de este modo sustituimos un sujeto artificial y arbitrario por otro natural y necesario. Es la expresión de una tesis voluntarista en su planteamiento acerca del concepto de nación. No está justificada la necesidad de la nación, porque son clasificables diferentes tipos de nacionalidad, según el territorio, la población y otras cuestiones. Además del voluntarismo, es pensable que el naturalismo de Mancini no es el que preconizaban los pensadores germanos Herder y Schlegel, que conducía a planteamientos ideológicos racistas basados en características étnicas y naturales permanentes, o lo que es lo mismo, afirmaba que la nación sería un hecho natural. Considero que es artificial, al menos en parte. Según Federico Chavoz, existen dos formas de entender la nación, la naturalista y la voluntarista, y Mancini se decanta por esta última. Ciertamente, esta concepción voluntarista tiene como también señala Pérez Luño, comentando a Mancini, a sus principales exponentes en la doctrina de los italianos, Mancini y especialmente Mancini, vincula la existencia de la nación a factores subjetivos o vitales, como el sentimiento o la conciencia de la nacionalidad, dando lugar a una versión liberal de la nacionalidad. Mancini está de acuerdo con el denominado utopismo humanitario o con los filósofos justnaturalistas en la afirmación de los valores éticos de la paz y la hermandad humana desde un planteamiento racionalista. También Fichte insistió en el gran valor de la libertad y la determinación de los individuos en la conformación o configuración de una nación. Considera Mancini que las naciones son producto no arbitrario y mudable del artificio humano, sino obras naturales y divinas, únicas individuales verdaderamente capaces de convertirse en sociedades políticas o estados. Lo nacional para Mancini es natural y el estado es artificial. Se percibe una cierta actitud ecléctica que incorpora aspectos del voluntarismo y del naturalismo para dar más fuerza al sentimiento de nacionalidad de cada pueblo, algo muy presente en la mayor parte del pensamiento decimonónico del siglo XIX. Como afirma Pérez Luño, la teoría de la nacionalidad elaborada por Mancini supone admitir el derecho, una especie de derecho natural de cada nación, a constituirse en estado para hacerse independiente si se haya englobada en un estado que abarque una, otra u otras nacionalidades o asumiendo en un estado único las fracciones de la misma nacionalidad sujetas a diversos estados. Lo que no deja de plantear infinidad de problemas teóricos y prácticos en relación con la cuestión del secesionismo y de lo que es realmente la delimitación de los estados o naciones canónicas y cómo se reconocen. Vico y la idea de nación Es evidente que en el pensamiento de Vico todavía no está determinada la relación entre nación y estado porque el filósofo italiano parte de otro uso del término nación más antiguo como escribe Secundino Fernández García en su tesis doctoral sobre Vico por lo que hace al uso del término nación este aparece ligado en la obra de Vico no al significado moderno donde nación hace referencia inmediata a estado sino al significado tradicional del término en su uso clásico y medieval atendiendo a la realidad de las naciones en tanto que grupo humano de origen común y de similares tradiciones culturales. Ciertamente, desde la perspectiva vikiana la noción de nación puede entenderse también vinculada a los conceptos de pueblo, cultura y civilización. En este sentido, está claro que en pleno siglo XVIII Vico orienta sus planteamientos hacia interpretaciones de la realidad política que se acercan en determinados aspectos a lo que realizan las incipientes ciencias humanas de su época y también de la actual. A juicio de Vico se pueden diferenciar tres edades por las que ha pasado la humanidad. La primera es la edad de los dioses y la segunda la edad de los héroes. Por último, la denominada tercera edad es la de los hombres en la que se reconoce y se plasma la dignidad y la racionalidad humana con la utilización de una lengua como algo esencial también y en la estructuración de las naciones como repúblicas democráticas. Que exista una historia ideal eterna, según Vico, no parece creíble porque sería aceptar un idealismo espiritualista con connotaciones divinas que no es sostenible y tampoco lo es a mi juicio que las historias particulares de las naciones sigan este esquema ideal. La filosofía de la historia de Vico tiene en cuenta también los avatares y circunstancias históricas y la realidad natural en la que viven los hombres ya que, como escribe Susana Inés Herrero Jaime comentando al pensador italiano cada una de estas naciones sus leyes y costumbres se desarrollan y modifican en respuesta a factores naturales a los diferentes problemas planteados y a las metas creadas en la interacción con los hombres. La actividad creativa de los hombres es particularmente intensa a lo largo de la historia y por esta razón Vico se fija especialmente en el pasado como fuente de conocimiento social, político y moral. No comparte, por ejemplo, la noción cartesiana de claridad y distinción como criterio universal de verdad excepto en las matemáticas y la geometría. Tampoco considera demostrable o verificable en el pasado el contractualismo porque no es algo de lo que se haya constatado su realidad empírica a lo largo del tiempo. Vico está plenamente convencido de que los seres humanos construyan la historia o construyen la historia en función de las circunstancias de la propia existencia y tratando de resolver los problemas que se van sucediendo. De este planteamiento se deduce que el concepto de nación política y cultural es relativo y está condicionado o determinado por concepciones etnoseológicas y ontológicas y también por el tipo de filosofía política que se afirme. Aunque también se pueden aplicar criterios generales basados en la razón y en el territorio y en la formación política de los estados nacionales. Nacionalismo de Morgentau, Leon Blum y Callum. En sus escritos sobre política internacional el pensador norteamericano Hans J. Morgentau considera que el interés nacional es lo que debe dirigir la política exterior o internacional de Estados Unidos. Como también afirma Esther Barbé respecto al interés nacional es evidente que en Morgentau el origen analítico y práctico del interés nacional se halla en la fundamentación teórica del estado moderno a través de la doctrina de la razón de estado por una parte y en los comienzos de la diplomacia moderna por otra. Morgentau que murió en 1980 en sus obras plantea que debe existir un equilibrio del terror y las dos claves serían la preservación del interés nacional y la prudencia política. Pero la correcta interpretación del interés de cada nación política es algo muy discutible porque está en relación con muchos criterios diferentes sobre cuestiones fundamentales y con la convivencia política con otras naciones y con diversas corrientes de pensamiento político y económico. Morgentau da mucha relevancia al liberalismo de Wilson en política exterior que sigue el espíritu de la paz de Versalles. En la reforma gubernamental León Blum examina el sistema político de la Tercera República. Observa de un modo claro que existe una mala conexión entre las leyes constitucionales de 1875 y el funcionamiento del parlamento y del gobierno de la nación francesa. Y esta situación política deficiente duró varias décadas. Se entiende que Blum escribiera estas palabras. Es necesario presentarse al debate con las cuestiones preparadas y no como hoy se suele ver con su discurso preparado. Es necesario estar en disposición de escuchar. Es necesario estar en disposición de responder a los argumentos a los hechos que acaban de producirse. Es necesario en una palabra que el conjunto del debate se ordene como un todo lógico donde cada frase aumente la claridad y contribuye a la convicción. Sabias palabras aplicables a la actividad política actual en muchos casos. Callum en su disquisición sobre el gobierno trata diversos aspectos directamente relacionados con lo que se entiende por nación política. La constitución es el medio para evitar la opresión y la violencia y es la base para la búsqueda de la justicia y la libertad porque el mantenimiento del orden es la expresión de la dignidad de cada individuo en la sociedad. Callum no estaba de acuerdo con la mayoría numérica como garantía de un nacionalismo estatal coherente y también era consciente del poder de la prensa. Consideraba que los intereses económicos eran los que daban forma en el fondo a las decisiones políticas configurando además la convivencia cívica en diferentes sentidos. Es natural que previera la terrible guerra de secesión norteamericana ya que conocía de primera mano los graves problemas entre el norte y el sur. Fundamentó los intereses sureños de modo ideológico. Como indica Pablo Lucas Verdú comentando a Callum diversos autores le han llamado el marx de los conservadores de los patronos y concretándose a su estado natal de los plantadores. Lo que está claro para Callum es que una buena constitución nacional es lo que hace posible que no exista opresión y que se respeten los derechos de los ciudadanos. Es la manifestación o expresión de un cierto garantismo legal que es necesario en cualquier estado nacional y que protege también la idiosincrasia de las etnias nacionales que forman parte por ejemplo de los Estados Unidos. Conclusiones El componente étnico-cultural y el cívico-político de cualquier nacionalismo no presupone que ambos tengan que ser coincidentes si se está pensando en el surgimiento de nuevos estados nacionales. Considero que es preciso diferenciar y clasificar coherentemente las clases de nacionalismo cultural y también los subtipos del nacionalismo político. Las muy diversas etnias existentes en el mundo pueden disponer o no de una especie de cultura nacional pero esto no siempre sucede depende de muchos factores históricos sociales y económicos. En este sentido está claro que existen más identidades nacionales que étnicas sobre todo si pensamos que en los diferentes países es indudable que perviven distintas culturas nacionales con más o menos fuerza en lo relativo a sus tradiciones costumbres lengua y otras características idiosincráticas. La mezcla cultural y étnica cada vez es mayor con el multiculturalismo y la diversidad cultural propia de nuestros días lo que no significa que no se puedan estudiar los entresijos de cierto número de culturas nacionales de un mismo estado y que esta labor no aporte una serie de resultados que ponen en entredicho una categorización cerrada y rígida de lo que se entiende por el prototipo de lo que es realmente el nacionalismo cultural y el político. La cuestión del nacionalismo es en el fondo cultural e histórica y está intrínsecamente relacionada con el poder estatal. El mismo surgimiento de los estados a partir del siglo XV causó, por ejemplo, si se considera el caso de España un cierto desorden en relación con las identidades. Se hablaba de las Españas. Es verdad que la unificación de los reinos por los reyes católicos produjo una nueva realidad nacional que se fue perfilando mejor durante los siglos XVI y XVII. En Europa, como se sabe, la unificación de Italia y Alemania, por ejemplo, se logró tras siglos de guerras y conflictos diplomáticos. Esto es preciso tenerlo en cuenta para la comprensión de los problemas interpretativos y de las numerosas teorías acerca del nacionalismo tanto cultural como político que se han elaborado por parte de distintos filósofos o pensadores políticos a lo largo de la historia. Se puede afirmar que existe una jerarquía de los nacionalismos políticos y no así de los culturales y lo justifico y argumento. La nacionalidad que genera una cultura común es perfectamente legítima si se circunscribe al ámbito regional ya que el local sería insuficiente para la determinación de unas formas culturales que se encuadren dentro de un espíritu cultural nacional. Esto puede parecer obvio pero no lo es tanto si se piensan regiones de poca extensión territorial y de escasa población. En estos casos habría que definir claramente a partir de qué extensión y número de habitantes se puede considerar que ya es delimitable una cultura regional que pueda ser calificada de nacional y también es algo claro que no existen criterios rígidos o muy estables para la determinación de lo que es una nacionalidad cultural. En cambio, a mi juicio, el concepto de nación política o nacionalismo político es más objetivable si tomamos como unidad de medida o de valoración criterios más objetivos y de índole histórica fundamentalmente. No se puede deformar o falsear la historia para que encajen las piezas culturales en el puzzle de una nación artificial que no está legitimada por la historia. En el desarrollo de las sociedades humanas es evidente que unas culturas y sistemas políticos unidos indisolublemente a las mismas han triunfado sobre otras muchas y esto no debe ser olvidado. Si no fuera así no existirían las naciones políticas actuales especialmente las más poderosas o las más antiguas. Actualmente se suele confundir el nacionalismo cultural con el político y son dos planos que no siempre coinciden por numerosas razones de peso. Despreciar o negar estas razones es caer en el irracionalismo y en interpretaciones sesgadas y falsas de la realidad. Una cuestión son los sentimientos nacionales que son absolutamente legítimos y otra muy diferente sin ponerlo afectivo a la razón. No cabe duda de que es posible que existan en un estado bastantes nacionalidades culturales que coexisten pacíficamente y con una identidad plenamente reconocida y otra muy distinta es que se pretenda la eliminación absoluta de planteamientos racionales que están en la base de la formación o surgimiento de estados políticos que son un conjunto de nacionalidades insertas en una identidad nacional mayor y omnicomprensiva. Esto sucede en España que es una nación que agrupa dentro de sí varias nacionalidades que tienen reconocidas sus idiosincrasias nacionales. Nadie las discute. El nivel de autonomía de estas comunidades nacionales dentro del Estado es muy elevado sin duda. Los problemas del nacionalismo político surgen porque no se analizan los fundamentos o las bases que justifican la creación de una nación política nueva. Algo que incluso sería factible con una modificación sustancial del texto constitucional si se pretende conformar un estado federal por ejemplo. si bien en España sería muy difícil por las condiciones que establece nuestra carta magna ya que es muy garantista en estos aspectos precisamente en relación con las mayorías necesarias para lograrlo. En todo caso lo evidente es que si cada región nacional con una cultura propia formara un estado o nación política independiente o soberana se constituirían sólo en Europa decenas de naciones políticas nuevas o quizás más. Y esto sería arbitrario e ilógico. Sería el resultado de la lucha por el poder de las élites económicas y políticas de cada micronación o estado. En una economía globalizada se camina hacia la unión de estados y naciones y no a una fragmentación perjudicial con un gran número de naciones diminutas que no podrían hacer frente a los extraordinarios desafíos de la era digital y del cambio de civilización al que estamos asistiendo en todos los sentidos. Pero independientemente de las razones económicas y geoestratégicas si se piensa en las condiciones del mundo actual desde una interpretación racional es indudable que la condición previa para la aparición de nuevas naciones políticas es la desaparición de las ya existentes por el paso del tiempo o simplemente porque hayan desaparecido la lengua común o la identidad compartida en la mayor parte de los ciudadanos. Y esto en España no ha sucedido hasta ahora por tanto las consecuencias no hace falta explicitarlas. El sentimiento nacionalista es perfectamente compatible con su integración en una entidad nacional política mayor que respete las características nacionales regionales e incluso las impulsa en buena medida. Y la prueba de lo que digo es que existen personas o ciudadanos con sentimientos nacionalistas fuertes o profundos y que están perfectamente de acuerdo con ser ciudadanos de una nación política o estado mayor que los incluye. Las naciones políticas no pueden ser reinos de taifas como en un periodo de la edad media. No debemos volver al pasado para repetir los mismos errores políticos y culturales. El multiculturalismo y la diversidad cultural son lo opuesto a mi juicio a estas divisiones o separaciones artificiosas de las realidades nacionales por cuestiones emocionales o sentimentales. Por supuesto que cada cultura nacional de cada región de un país con su lengua y sus tradiciones culturales enriquece dando más valor a cada estado nacional. En Estados Unidos supieron resolver muy bien las diferencias entre los estados del norte y los del sur. A pesar de la cruel guerra de secesión alcanzaron una identidad nacional que unifica los intereses de los estados federales. Ciertamente parece que a partir de finales del siglo XX y en el XXI se han exacerbado los sentimientos nacionalistas radicales que pretenden la conformación de realidades nacionales estatales saltándose las leyes. Desde la perspectiva de la teoría y filosofía política esto no tiene justificación. Es como si en la posmodernidad imperase el pensamiento débil de Bátimo en su peor sentido y la modernidad líquida de Bauman mal interpretada y sin condiciones. En relación con el nacionalismo cultural se pueden poner unos baremos o criterios que si se cumplen dan legitimidad y validez al hecho nacional cultural compartido por una comunidad de personas extensa. Al final el mantenimiento de cada cultura nacional dependerá del crecimiento o disminución de la población que la integra o compone. A lo largo de la historia no cabe duda que han existido identidades nacionales basadas en unos rasgos culturales que han prosperado en el tiempo y otras en las que ha sucedido lo contrario. Es el resultado de las contingencias históricas y sociales que son muy diversas. Existen periodos de desarrollo y auge y también de decadencia y desaparición. Y si nos centramos en los imperios este fenómeno se nota con el paso de los siglos. Por ejemplo la cultura romana antigua surgió de la ciudad eterna y se expandió por Italia y por el continente europeo el norte de África y el cercano oriente. Se puede decir que sus pautas culturales nacionales se extendieron con la romanización por buena parte del mundo occidental conocido en aquella época. En consecuencia se pueden extraer varias conclusiones de lo anteriormente explicado. La evolución histórico-política posee unas constantes que se repiten de forma aproximada si se analiza la formación y consolidación de naciones políticas e imperios. Considero que la pervivencia de culturas nacionales aunque sean relativamente pequeñas es positivo pero siempre que no sean excluyentes y no se conviertan en una especie de comunidades sectarias que rechazan a otras identidades nacionales mucho mayores si se piensa en las personas que las conforman. Lo mismo es aplicable en sentido inverso. Las muy diversas comunidades nacionales deben respetar y convivir armoniosamente unas con otras sin intolerancia y discriminaciones y sin luchas por la preponderancia. En cambio en la realidad cotidiana en algunos casos la tendencia no es precisamente la más adecuada en relación con el logro de una convivencia armoniosa. Existe rivalidad entre unas identidades culturales o nacionales y otras como si hubiera una lucha en toda regla por el logro de la supremacía. También es cierto que esta situación puede resolverse partiendo de la buena voluntad y de la libertad y responsabilidad de las personas o ciudadanos. Desde la perspectiva del nacionalismo político surgen numerosos interrogantes para algunos. Desde mi planteamiento la cuestión del nacionalismo es volver al pasado o lo que es lo mismo a situaciones sociales ya superadas. En un mundo cada vez más interconectado caer en particularismos y en interpretaciones reduccionistas de la identidad cultural no parece lo más racional especialmente desde análisis políticos consistentes y coherentes. No se pueden destruir de repente identidades políticas enormes como la española simplemente por los deseos de una minoría de ciudadanos de una comunidad como Cataluña sobre todo cuando el autogobierno ya está garantizado en muchos aspectos. El nacionalismo político podría ser superado con el federalismo pero esto no convence a los movimientos independentistas de Escocia o Cataluña por ejemplo pero eso no supone que no sea una política posible como una reforma de la constitución. En realidad España ya funciona como una especie de monarquía constitucional parecida a un estado federal si se considera que las comunidades autónomas disponen de muchas competencias que ejercen en su actividad política y administrativa. Es evidente que los landers alemanes que son 16 estados federados poseen menos poder que el sistema de las autonomías en España. La unidad de la nación española hace posible sin menoscabo de la misma una gran autonomía de las comunidades históricas y culturales que constituyen el estado español. Quizás el ejemplo de Alemania o el de Estados Unidos sean modelos que pueden servir para la creación de un nuevo estado federal o confederal si así lo quiere la mayoría de la ciudadanía española aunque es una opción que también puede ser superada por la marcha de los tiempos y por las nuevas expectativas y cambios sociales impulsados por el extraordinario avance de la tecnología con la creciente digitalización de todas las esferas de la vida parece que el nacionalismo político está siendo superado en cierto modo o al menos perdiendo fuerza las realidades supranacionales se están imponiendo un ejemplo claro es la Unión Europea que impone sus criterios económicos generales a sus estados miembros con mayor o menor éxito podemos preguntarnos por qué existen actitudes intransigentes en el nacionalismo político o en los movimientos independentistas que afirman ideas de secesión o de autodeterminación dejando a un lado o negando las leyes y el ordenamiento jurídico en vigor en los estados más grandes es como si los sentimientos y las emociones fueran más fuertes que las ideas las razones los tribunales y el estado de derecho los nacionalismos políticos a mi juicio promueven la disgregación y la separación de las personas en comunidades supuestamente autosuficientes que en realidad no lo son a lo que se debe ir es a la constitución de un cosmopolitismo universal parecido al que deseaba Kant lo mejor sería como una especie de alianza de naciones políticas de una cierta entidad poblacional y económica es posible que en el futuro más o menos lejano desaparezcan las realidades políticas estatales y el mundo sea una organización estatal única algún experto en política yo lo ha pensado y afirmado como posibilidad real y no creo que sea algo descabellado ni mucho menos lo digo porque de este modo se ve el sinsentido de las aspiraciones de independencia de regiones pequeñas que en un mundo global interconexionado por internet de una forma impresionante no puede permitirse que surjan microestados nacionales que no pueden pervivir por sí solos de una manera eficiente las tendencias son muy claras desde un planteamiento sociológico real además la superación de fronteras el deseo de solidaridad y justicia atraviesan el sentido identitario nacionalista y se concretan y expresan en ser ciudadanos del mundo el sentido tribal y de clan de la existencia humana no debe ser impulsado por el nacionalismo político como lo mejor para los seres humanos debemos ser racionales y aunque se valore el folclore de cada región y cultura y se apoyen sus manifestaciones y expresiones culturales y también las tradiciones esto no supone que se deban absolutizar y obligar a los demás a adoptarlas de formas a veces indirectas o disimuladas no se puede caer en el sectarismo y en los movimientos nacionalistas esto está a la orden del día desde mi análisis el falseamiento de la realidad histórica no puede ser permitido y esto se hace para justificar las aspiraciones de independencia no es serio y existe una comunidad de historiadores que ponen las cosas en su sitio los problemas sociales causados por el nacionalismo político fanático son realmente muy considerables de hecho han conducido a conflictos armados que han durado décadas en la historia española reciente y no necesito ser más explícito para que todo el que me escuche o me lea sepa a lo que me estoy refiriendo la violencia en sus múltiples sentidos no puede ser la forma en que se reafirmen ideas de independencia o de soberanía política mal entendida las rebeliones o secesiones de territorios con sentimientos políticos nacionalistas no son algo aceptable desde un análisis ético ni desde un planteamiento político racional la formación de los grandes estados europeos a partir del siglo XV se produjo por alianzas territoriales y por acuerdos políticos que agruparon pueblos que estaban separados en reinos separados respecto al poder o a la autoridad existente en los mismos por tanto frente a tendencias desgregadoras de la unidad nacional o estatal de cada país parece que lo más racional o prudente es precisamente poner el énfasis en lo que une para el fortalecimiento de los países el desprecio al entramado legal de los estados soberanos es una justificación engañosa y falsa que pretende dar legitimidad al soberanismo independentista lo absurdo de estos planteamientos no precisa de muchas argumentaciones siguiendo este tipo de falacias o falsos planteamientos cada pueblo o nacionalidad cultural podría continuar subdividiéndose sin fin en entidades estatales independientes cada vez más pequeñas todo dependería de la voluntad de grupos más o menos numerosos de ciudadanos que podrían querer construir repúblicas minúsculas que reflejen o reconozcan de mejor manera su cultura y sus intereses ideológicos específicos y también la singularidad de sus tradiciones el relativismo y el subjetivismo más profundo están presentes a mi juicio en numerosas actitudes y planteamientos de los movimientos políticos soberanistas o independentistas y de las personas que los apoyan resulta que casi todo relativo salvo la declaración independencia saltándose las leyes o el derecho vigente y no solo el estatal sino también el internacional poco resta por decir es en realidad el subjetivismo más absoluto el que manda en las relaciones sociales y políticas parece que todo depende de preferencias y deseos y que la tenerse al principio de realidad queda en un tercer plano y lo que es más grave la voluntad de la mayoría si no coincide con las tesis del nacionalismo político exaltado se omite o olvida o se declara que es inoperante o equivocada o simplemente es objeto de manipulación interesada para disfrazar la verdad de los datos y de la situación política real parece que el nacionalismo político fuera un poder absoluto al que debiera plegarse la identidad nacional más amplia de la gran mayoría de la ciudadanía como si ambos nacionalismos fueran excluyentes y no complementarios no entender esto o no querer aceptarlo o asumirlo es una de las raíces de los problemas que está generando el nacionalismo que se ha convertido en un círculo vicioso porque está atrapado en contradicciones insuperables con un modelo de pensamiento que no responde a la realidad material y política existente desde una perspectiva política o desde la filosofía política se puede poner negro sobre blanco que existe un solo camino para acabar con situaciones de paralización y lucha absurda puede haber ciudadanos que con todo su derecho se sientan o se sienten más identificados con la cultura nacional española y el castellano que con la lengua catalana y la señera pero que respetan los rasgos de esta catalanidad que puede parecer más auténtica para sus seguidores y también existen catalanes que aprecian por igual o se sienten identificados de la misma forma con la cultura del catalán y con la del español existen grados en esta cuestión de sentirse catalán y español pero desde el respeto y la libertad esto no debería suponer problema en cambio lo que se sabe que está ocurriendo en Cataluña desde un análisis sociológico y también antropológico y psicológico es que se está produciendo un fenómeno negativo según los sociólogos de división social en los ambientes familiares y grupales por la cuestión del nacionalismo político o el secesionismo en este tipo de cuestiones parece que las razones se dejan en un plano secundario y lo que predomina son las consignas y las actitudes viscerales y fanáticas o lo que es lo mismo sin atender a la verdad y a las argumentaciones correctas es como si la fuerza fuera lo que da o quita la razón a las personas o a las ideas y esto no es cierto en absoluto la fuerza de la razón y de la argumentación es infinitamente más potente que la razón de la fuerza pero una parte de la ciudadanía catalana parece que no lo entiende de esta manera y lo digo con todo el respeto pero con firmeza muchas gracias por su atención por haber escuchado y visto esta ponencia o conferencia y muchísimas gracias a todos también a los oyentes de Radio Sofando de México hasta siempre si lo deseas puedes compartir esta ponencia o conferencia suscribirte a mi canal de YouTube o darle me gusta hasta siempre muchísimas gracias 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 Gracias.